El color de un invierno es una chica de 21 años que estando alejada de su familia sufre ataques de pánico por lo que decide volver a Salta Allá se encuentra con familia y amigos que generan un conjunto de situaciones para poder sacar a Lucía de este momento por el que está pasando En una de estas salidas o ratos de distracción Lucía conoce a Olivia Olivia es una chica de 20 años que tiene un perfil totalmente opuesto al de Lucía por lo que cuando se produce este choque de personalidades se empiezan a generar una serie de transformaciones en Lucía que permiten que ella se descubra y se libere de todas esas opresiones que estaban generando un malestar en ella El guión comenzó a escribirse a principios del 2014 En realidad comenzó siendo un proyecto de tesis que llevó mucho tiempo de trabajo mucho tiempo de escritura durante tres meses Una vez terminado se lo presenté a los chicos de Macúa al equipo técnico que desde un principio estuvo entusiasmado de la misma manera que yo El equipo está conformado en su mayoría por salteños y la historia en sí estuvo pensada desde un principio en Salta por lo que aprovechamos toda esta situación y decidimos ir a filmar allá ¡Gracias! ¡Gracias!